hola cáncer bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de mayo de 2024 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión pero antes gracias por estar aquí por tu like tus comentarios recuerda que esta es una lectura generalizada para cáncer solar ascendente venoso lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseguida estar o punto com pues cáncer vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje ya lo ha querido hacer pero vamos con más bien lo tenemos fíjate las dos primeras cartas que han querido saltar en primer lugar se acerca el final de un ciclo difícil seguramente habéis pasado por una etapa de turbulencias y todo esto concluye llega a su fin y es importante que para este nuevo comienzo tengamos la confianza plena en qué esta relación o esta conexión va a ser exitosa en primer lugar reforzar esa confianza con nosotros mismos que nos va a ayudar a tener éxito y por otro lado siento que es un vínculo también que necesita reforzar esa confianza y esa confianza sólo la vais a reforzar con mucha comunicación es la manera no es el camino entonces siento que en esta nueva etapa tenéis como o como que va a ser importante que y vais a tener la oportunidad de poder entender los mejor de que la conversación fluya más y que incluso compartáis algunas cosas que hasta el momento no habíais compartido con el otro y que eso haga que el lazo sea mucho más fuerte además de que en este nuevo comienzo también se viene una energía maravillosa de pasión así que siento que de alguna manera el deseo la sensualidad el juego van van a estar muy bien o van a tener mucha relevancia en este nuevo en este nuevo comienzo vamos a checar las energías de la conexión en este momento y también veremos un poco del pasado reciente puede que estés lidiando con signo de aries leo capricornio reina de fuego el diablo muy marcado el signo de capricornio dos de bastos bien es innegable que ha habido una conexión con una química tan increíble entre los dos muchísima química y mucha pasión desde el inicio también es decir ha habido tanta atracción física de entrada además de otros niveles no pero esa atracción física ha sido tan grande tan fuerte y hay tantas ganas de estar juntos de estar cerca al uno del otro de tocaros de estar piel con piel además de que fíjate reina de copas existen sentimientos hay sentimientos aquí se han removido muchas emociones al encontraros los dos el uno al otro fíjate reina de fuego la arena de fuego está indicando un momento en el cual los dos intuís muchas cosas pero como que no llegáis a tener toda la certeza no pero los dos estáis intuyendo algo del otro y eso que intuís se va a materializar porque está aquí el diablo y además siento como que se está preparando un terreno para que las cosas bueno pues vayan ocurriendo entonces vais a entrar como en un en una etapa favorable porque sí que siento como que vais a tener un terreno abonado para qué para que las cosas pasen para que para que pueda haber avances además de como te digo esa intensa energía que ambos sentís va a ser incluso que podéis hacer algún tipo de locura tanto por una parte como por la otra siento como hay como esa esa chispa esas ganas de tal vez de aventura de veo como que vais a entrar en un juego que que puede ser que puede ser muy bonito y muy estimulante para este nuevo inicio además de que el 2 de bastos es me habla de la intensa conexión y también de como que hay un deseo por parte de los dos o una manifestación una planificación de algo que queréis que se vaya a dar es un momento en el cual queréis seguir descubriendo del otro pero sobre todo también estáis en ese punto de queremos dar un pasito más entonces de momento las energías de la conexión me gustan son positivas fíjate que aunque esté el diablo ahí para mí es un diablo que está muy muy bien aspectado me está hablando más de todo ese deseo pero bueno puede ser que en alguna circunstancia es una lectura generalizada haya algún tipo de atadura o que esté impidiendo bueno pues que la conexión se haya podido dar vamos ahora con sus pensamientos vamos a ver voy a utilizar en este caso voy a utilizar este mazo vamos a sus pensamientos vamos a ver qué piensa cómo te percibe a ti cómo percibe la conexión guau quiero que sepas que lo que ha sentido por ti no lo ha sentido por nadie más es decir ha experimentado contigo algo tan diferente o sea siente que eres una persona diferente a las que ha conocido hay cierta comparación a veces como que compara otras relaciones que ha tenido y nada no tiene nada que ver pero además fíjate que esta carta va un poco más allá y también me habla de esa capacidad de ser flexible en este momento porque seguramente es una persona que ha tendido a la rigidez y a veces como que no no terminaba de dejarse llevar ahora está en un punto también en el que va a abrirse a más cosas va a ir eliminando preocupaciones que escondía tenía preocupaciones aquí o pues es que ahora mismo todavía tenga alguna preocupación en su vida yo veo que puede ser a una persona que haya tenido alguna dificultad o carga a nivel de trabajo a nivel familiar que eso le haya podido estar influenciando en su vida pero ya es una etapa que está finalizando tanto a nivel conexión como también en su vida fíjate rueda de la fortuna está a punto de generar muchos cambios en su vida así como también siento que todos estos cambios pues evidentemente van a impactar en la vida de ambos y después fíjate es una energía de destino la rueda de la fortuna es una energía de destino y como que en este punto el destino dice venga es ahora no vamos a retirar ciertos obstáculos para que pueda haber un avance siente que eres una persona que complementas muy bien su vida entonces incluso aunque sienta que pueda ser algo diferente como que tienes cosas que él o ella no tiene pero que son un complemento ideal son un complemento perfecto además de que en el fondo sí que ha pensado en algún momento fíjate que no veo que sea una persona que muchas veces se deje llevar no por 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 el destino y esa parte espiritual pero sí que es una persona que a veces lo ha pensado es decir ha pensado pero que me está pasando con cáncer no sé exactamente lo que está pasando parece que esto es algo diferente y llega a conectarnos con esa frecuencia y esa energía divina me encanta esta carta porque además veo una persona con ganas de tomar acción todo lo que ha manifestado o esos deseos que ha manifestado con respecto a ti quiere llevarlos hacia adelante y además hay cosas que te quiere decir porque fíjate que yo veo una persona que esconde una esconde una pena o esconde algún tipo de trauma o esconde algo que no lo comparte que no lo comparte con con prácticamente nadie pero lo va a hacer contigo es decir yo veo una persona que se va a abrir a ti fíjate que desde el inicio estamos viendo cómo vais a tener la oportunidad de reforzar esa confianza entonces veo una persona que realmente guarda mucho en ese mundo interior y que hay algo que va a salir a la luz que te lo va a contar como con total confianza vas a poder comprender muchas cosas y muchas de las actitudes también de esta persona a través de esa conversación y aquello que te va a contar puede ser algo muy personal de su vida pero que lo ha guardado y bueno lo sigue como escondiendo no pero contigo se va a sentir en esa confianza para poder decírtelo ha sentido que eres como una especie de alma gemela fíjate los dos delfines lo piensa lo piensa es decir y ya tengo que veo una persona como bastante escéptica con todo esto pero es como que de pronto has movido algo que no es habitual me aparece también muy marcado el signo de cáncer puede ser que también estés conectando algunos de vosotros con un signo cáncer voy a chequear un momento tu energía con respecto a la de esta persona cáncer sí fíjate como a ti también te aparece ese ese final de ciclo ese final de ciclo donde sientes que las complicaciones comienzan a disiparse ya lo has podido sentir ya has visto que ha habido un cambio de explica de cómo te está apareciendo también el 2 de copas y estás como que vamos que quieres avanzar que esto vaya como viento en pop a toda vela vamos con su corazón la fuente esta es una de las mejores cartas que podía aparecer y más en la parte de su corazón porque es que su corazón está literalmente ardiendo en deseo por ti y también ardiendo en amor no solo en deseo también en amor es que la fuente es maravillosa o sea la fuente es como que vamos es que es una persona que está ahora mismo no sólo enamorada sino motivada entusiasmada o sea tiene tantas ganas tanta ilusión y sobre todo también hay un espíritu ahí de aventura de querer de querer seguir explorando todo de ti y fíjate que la fuente me conecta con esa energía divina no entonces es una persona que está conectando con todo ello a partir de que te ha conocido es decir lo que le has hecho sentir y experimentar es tan diferente al resto de relaciones que ha podido tener que le ha hecho conectar directamente con una frecuencia y de hecho es que fíjate la carta que estoy viendo aquí las vidas pasadas en la base está quedando la carta de vidas pasadas es decir como alguien que está conectando está diciendo no puede ser lo que me está pasando que estoy conectando con con algo que es increíble ay qué bonito qué bonito estas energías mira la totalidad tiene que ver con la confianza fíjate en esas figuras de la imagen cómo están confiando cuando se lanzan al vacío con que se van a coger al otro entonces es una persona que ahora mismo está en haciendo y generando cambios en su vida tiene muchísima ilusión por esos cambios que está también haciendo en su vida y como te digo va a ir un paso más allá tiene ganas más ganas de compartir contigo tiene ganas de arriesgarse más contigo y en con este riesgo que quiere tomar y en esta aventura también en la que quiere introducirse y permitirse sacar no esa faceta más seductora también contigo pero también me está hablando de ese paso más allá no de alguien que quiere reforzar el vínculo que quiere abrirse mucho más a ti y fíjate que veo una persona que confía en ti o sea ya le transmites esa confianza desde el inicio pero siento que este tiempo en el que habéis estado conociendo después como que sabe que es una persona en la que puede confiar y eso le motiva muchísimo fíjate que aquí hay una coherencia en las cartas muy muy poderosa también en esta en estas frecuencias fíjate veo una coherencia total de una persona verdaderamente que ahora mismo está en un punto de su vida que bueno pues sí está teniendo esa coherencia veo una persona madura también fíjate que incluso si ha sido una persona algo inmadura en un pasado ahora mismo yo veo una persona con madurez con coherencia una persona muy inteligente también mira esto la carta de la voz interior que es una carta super espiritual y la tiene en posición de la mente entonces como que ahora mismo también está en un punto en el que se está permitiendo dejar más por esa dejar llevar más por esa parte del corazón por la parte más intuitiva y escuchando esa voz interior conecta con esa alma gemela los dos delfines y mira esto esta es una carta que se relaciona también con almas gemelas con el número dos y los árboles fíjate cómo se entrelazan en las copas es como si sintiera con al lado de cáncer puedo ser yo mismo o sea cáncer no pretende cambiarme cáncer no pretende que yo sea quien no soy sino que me está queriendo me está aceptando tal y como yo soy respeta mi individualidad respeta mis espacios también siento que es una persona que también ha detectado esto no que tú no eres una persona que le agobia entonces se siente bien en esa frecuencia y en esa energía y que ambos vais a compartir vuestra felicidad por eso las copas entrelazan mira le has hecho conectar con lo que es verdaderamente importante y con lo bonito de la vida yo siento una persona profundizando mucho en todo lo que tiene que ver con el amor con los sentimientos y con lo que sí con lo que verdaderamente es importante es una persona que ha pasado por un periodo difícil en su vida puede ser hace poco o puede ser hace mucho tiempo pero desde luego veo heridas de las cuales también ha estado recuperándose y sanando por eso está apareciendo el arco iris y está ahora en un punto de quiero un nuevo comienzo y quiero vivir la vida y quiero exprimir la vida a tope quiero conectar con lo que es verdaderamente importante y lo que es bonito entonces veo una persona ahora que si en algún momento no se ha comportado bien y te tiene que pedir perdón por algo también lo va a hacer o sea de verdad que veo una persona ahora mismo vamos que lleva una temporada como que se ha trabajado a sí misma y eso es buenísimo ahora vamos a ver sus acciones vamos a ver si es capaz con toda esta coherencia que existe aquí realmente que sus actos lo representen no bien la carta de las posibilidades alguien que ve posibilidades y que va a estar abriendo camino y avance literal es una persona que que quiere avanzar pero no solo eso sino que quiere fíjate explotar quiere quiere vivir esto quiere vivir esto y quiere disfrutarlo contigo veo una persona que tiene muchas ganas de compartir a tu lado de vivir experiencias y sobre todo que todo lo que sea gris a vuestro alrededor que se elimine ya directamente de nuestras vidas esta vez este es a punto de generar un cambio que os va a abrir la puerta a la felicidad mira es alguien como te digo si hay una planificación por parte de los dos pero aquí está viendo como que hay muchas posibilidades para todo y que es un momento donde tenéis que abrirlos también pues a todas las posibilidades que os de la conexión yo siento una persona que ahora en este punto quiere compartir muchas cosas contigo quiere profundizar más tener conversaciones íntimas conversaciones súper intensas y bonitas contigo quiere reforzar ese vínculo quiere reforzar el amor quiere compartir momentos y detalles contigo tal vez fíjate estoy sintiendo que tal vez quiere ver un un atardecer contigo un amanecer no sé cosas así que cosas que no hace falta demasiado no cosas que son gratis y que tenemos a nuestro alcance pero que que son tan bonitas no entonces veo conectando con esas cosas además de que también quiere descubrir no es a quiere disfrutar de ese juego también de seducción que quiere que lo paséis bien quiere que os divirtáis hay una energía aquí de diversión maravillosa todo ese color naranja el color naranja es vitalidad es energía es diversión es motivación entonces veo muchísima muchísimo entusiasmo aquí y un avance importante es una persona que se ha estado dando cuenta de tantas cosas fíjate número 7 ha conectado con la parte espiritual esta llama tiene que ver la llama azul con con una persona que ha entrado en un despertar espiritual y sobre todo que se da cuenta de que eres una persona que no puede dejar escapar que es una persona que la vida o sea el universo te ha puesto en su camino por algo y estas cartas están hablando del final fíjate número 9 el final de una etapa difícil también de introspección donde incluso ha podido haber momentos donde os habéis alejado os habéis separado pero los sueños siempre han estado ahí y vamos a permitirnos soñar no está pero yo veo una persona dispuesta a permitirse soñar a liberarse de muchas cosas y y permitirse sentir y simplemente vivir este momento y eso me parece tan tan bonito vamos a clarificar un poco estas cartas vamos a ver este avance con las posibilidades definitivamente es como hacer frente a todo lo que haya que hacer frente caballero de bastos voy con todo voy con todo y voy fuerte hay mira qué bonito 10 de copas no te digo que va fuerte este caballero va fuerte a disfrutar del amor ya no quiere quedarse atascado en mil pensamientos en heridas en cosas que le duelen no es como y si hay algún tipo de obstáculo físico pues también lo voy a retirar y voy a permitir avanzar y voy a permitir me voy a permitir amar me voy a permitir querer me voy a permitir desear voy a permitirme tantas cosas les veo una persona que de verdad tiene ganas de vivir todo eso contigo vamos a clarificar la carta de los sueños 7 de copas el 7 copas conecta con la fantasía con 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 incluso la proyección a futuro paje de espadas el emperador con el 10 de oros que bueno porque el emperador con el 10 de oros ya nos dice que es una persona que va a tomar acción sobre todo porque quiere ver cosas quiere ver cosas en real en la realidad es como vamos a experimentar todos estos sueños vamos a hacerlos de realidad y estoy dispuesto a ello y voy a poner todo de mí voy a poner toda mi energía rueda de la fortuna hay energía de aventura hay energía como te digo de sí muy impulsiva y de querer tomar riesgos pero esto siento que va a venir por ambas partes como que tú también puede ser que hagas algo que le sorprendas en un momento dado no lo sé pero hay algo que de repente cuando estéis juntos o tal vez estéis compartiendo pues haces algo que le sorprende te siento que los dos vais a estar como en esa energía de sorpresa y fíjate haz de fuego vamos que la llama del amor se se aviva pero de una manera impresionante me encanta esta lectura vamos ahora con el normand vamos a irnos un poco más allá en el tiempo con el normand así que un mes de mayo ardiente podríamos decir y de compartir también de compartir muchas cosas no solo va a ser un mes de fuego un mes pasional sino también es un mes muy bonito donde siento que vais a a intimar a un nivel muy profundo fíjate el ramo y esa reina de picas fíjate que en este caso siento como mucha más claridad a la hora de poder avanzar si hay que tomar algún tipo de decisión se tomarán esas decisiones porque con la carta del ramo os veo siguiendo compartiendo y no solo eso sino que siento que un poco más hacia adelante te viene un detalle muy muy importante es un detalle muy bonito por parte de esta persona es decir como que va a hacer algo o te va a regalar algo algo que puede ser flores pero puede ser cualquier otra cosa no o sea que esta persona decida regalarte pero va a ser algo que va a tener mucho significado mira 22 esa frecuencia número 22 que nos habla de cambios importantes de las posibilidades que hay en este vínculo que son muchísimas para que el vínculo vaya hacia adelante pero también nos habla de una elección puede ser que algunos estéis esperando una toma de decisiones importante que haya que dejar algo atrás bueno pues se van a tomar esas decisiones tienes que saberlo además una persona que está dispuesta a esas riendas de su vida a tomar decisiones y a generar un avance contigo ya que los sueños te hagan realidad 9 de copas vamos a finalizar con los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti mira química pues claro que sí hay muchísima química hay muchísima atracción entre los dos y que se va a estar sintiendo lo que os vais a sentir tan cómodos el uno con el otro vais a sentir que vuestras energías o vuestras almas son como una alquimia perfecta y en la base bueno fíjate matrimonio esta situación implica matrimonio bueno pues para algunos de vosotros prepárate porque estáis a punto de dar un paso súper importante cáncer muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida